Música Que contento hoy me levanté, todo canta a mi alrededor Solo veo amigos por doquier, todo tiene un alegre color Paseando esta mañana voy, y me siento alegre al pasear Y silbando una canción estoy, que me alegra mucho más Que contento hoy me levanté, todo canta a mi alrededor Solo veo amigos por doquier, todo tiene un alegre color Buenos días, tenga don Andrés, buenos días doña Soledad Que alegre haberle don José, salude a don Juvenal Que contento hoy me levanté, todo canta a mi alrededor Solo veo amigos por doquier, todo tiene un alegre color ¿Qué será lo que me pasa hoy? ¿Qué será lo que me pasa a mí? Yo no soy el mismo, yo no soy, todo me vuelve feliz Que contento hoy me levanté, todo canta a mi alrededor Solo veo amigos por doquier, todo tiene un alegre color Yo no soy el mismo, porque con la la Gracias por ver el video.